Pues la exposición Don Antonio Las Viras de Machado es una exposición que ha realizado la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia con motivo del 100 aniversario de la llegada de Machado a nuestra ciudad. Entonces hemos querido hacer una propuesta diferente. Hemos querido invitar a cerca de 20 artistas segovianos o vinculados de alguna manera a Segovia a que reinterpreten un verso o una estrofa de alguno de los poemas de Machado. Les hemos dejado libertad y a través de ellos hacemos un viaje por la vida de Machado desde el retrato que él mismo, autorretrato que él mismo se escribe hasta su infancia, las ciudades en las que vivió, el exilio, la guerra y luego hemos querido dar una visión del Machado poeta, del Machado maestro, del Machado irónico, del Machado agónico, del Machado caminante. En fin, es un viaje por nuestro querido Machado. Pues yo he trabajado junto con Ana Sanromualdo y Maribel Gil-Sanz en la selección de los textos y de los artistas. En función un poco ha primado el texto, el verso o la estrofa que nosotros queríamos resaltar y a partir de ella nos ha sugerido un artista, artistas que nosotros conocemos, hay muchos y muy buenos artistas en Segovia. Hemos querido que sea paritario, hemos mirado que fueran la mitad hombres y la mitad mujeres, que haya de varias generaciones. Hay artistas como Montoya o como Orcajo, como José Orcajo, que son de una generación, o artistas más jóvenes como, por ejemplo, Marta Troya, que es una joven artista de procedencia segoviana, aunque ella ha nacido en Málaga, pero toda su familia es de Segovia. Entonces, queríamos hacer un poco un panorama variopinto de lo que son los artistas en esta ciudad. Hemos tocado desde la cerámica hasta el videoarte, el arte plástica, la ilustración, un poco todo, para que sea una exposición divertida, muy completa, y realmente de artistas nuestros que están por el mundo, como Luis Moro, que está ahora mismo en México, o Gonzalo Borando, que aunque ha abierto ahora su espacio, de arte en Segovia, pues está por el mundo, ahora mismo está en Francia haciendo un trabajo. O de verdad, o de verdad, Alberto Reguera, que vive entre París y Madrid, y que está encantado de haber estado aquí. Mira, hemos querido aprovechar el espacio de la cárcel para hacer este viaje a través de celdas, son siete celdas. Empezamos desde la celda número uno, que es el retrato, el autorretrato de Machado, en el que tenemos el único realmente artista que no está vinculado a Segovia, que es un artista italiano, que se llama Paolo Damiani, y que lo hemos elegido porque Paolo es especialista en retratística, precisamente. Entonces, queríamos a alguien que mostrase, además un poco alejado de lo que es el mundo machadiano, que nos diera esa visión un poco más desde fuera, de lo que es. Y yo creo que ha hecho una reinterpretación, estrofa por estrofa, del poema, del retrato de Machado, que conocemos todos, ¿no? Fantástica, fantástica. Luego pasamos a la celda número dos, es la infancia. Está Domiciano Fernández, que ha hecho, a mí me parece, una intervención fantástica de lo que son los poemas que Machado dedica a su infancia. En la celda número tres está la época de Machado. Hemos querido hacer un viaje y contextualizar el Machado segoviano, pero desde su nacimiento, el Machado segoviano, sí, desde su nacimiento hasta su muerte. Pepe Orcajo ha hecho unas ilustraciones maravillosas de los personajes contemporáneos de Machado, a los que él eligió. Y luego hemos hecho un guiño a las mujeres, artistas, escritoras, médicas, científicas, en fin, un poco, hemos dado una visión un poco general de lo que era la mujer en la época de Machado, que Machado no contempló en ningún momento, pero que estaban allí y eran muy potentes. Antes era el inicio de la República, con lo cual había muchas mujeres muy interesantes. En la sala en la que estamos ahora la hemos llamado de mudanza, porque Machado no era un viajero, Machado iba de mudanza, realmente iba donde el trabajo le llamaba. Entonces, desde Segovia mismo hasta todas las ciudades por las que pasó, en esta sala está Enar Montoya y está Luis Moro, y luego hay una pequeña intervención que tenemos aquí, que hemos querido hacer un guiño del Machado en Segovia, de lo que fue su paso por Segovia, a través de los medios de comunicación que había en el momento, de sus escritos, de fotos de los momentos que pasó aquí en Segovia. En la sala número 5 tenemos La guerra y el exilio, que es una intervención de Marta Troya. El texto que hemos elegido es la última carta que escribió Machado, desde Coliú, y que se la escribía a su amigo José Bergamín, y que es de una tristeza enorme, porque habla del exilio, habla de su exilio, de lo que fue para él. Y entonces lo escribe en primera persona y le cuenta un poco cómo se siente. Y es realmente un testimonio de lo que fue el mundo de los exiliados, y más él, que realmente perdió todo, y ese camino, cruzar de la frontera y encontrarse en un sitio absolutamente sin nada. En la celda número 6 lo hemos llamado Las vidas de Machado, y es ahí donde hay más artistas, esas son, digamos, la mayoría de los artistas, y es el viaje que te contaba el tránsito a través de los diferentes machados, el machado poeta, el machado profesor, el machado político, pensador, el machado caminante, el machado amante, y bueno, están muchos artistas que luego, si quieres, la vemos. Y en la última celda hacemos un guiño que es el machado siempre todavía, que es un pequeño guiño de las películas y de las obras de teatro que ha habido sobre textos de Machado y de diversos escritores contemporáneos que han escrito sobre Machado. También ahí hacemos un guiño al público que viene a visitar la exposición y les invitamos a que escriban al mismo Machado. Hemos puesto un buzón para que dejen, bueno, o escriban un poema o escriban algo. Es estupendo porque la gente participa y está escribiéndole muchísimas cartas a Machado. Y luego, por último, en el pasillo central hemos hecho una intervención también con grandes contextos muy potentes, de frases muy potentes de Machado en unos paneles muy grandes. Y luego está una de las estrellas de la exposición que es un mural que ha hecho Gonzalo Borondo, que como sabes es especialista en murales y que ha intervenido en el cristal, son cerca de 100 metros cuadrados que ha pintado. El verso que le dimos es el último que escribió Machado, que es Estos días azules y este sol de la infancia. Y para él ha querido dibujar, pintar un ramillete de cardos. Yo cuando le decía, pero Gonzalo, para mí los días azules, él dice, para mí la infancia, y la infancia segoviana, la infancia castellana, es esos cardos, que son por un lado duros, pero por otro lado tienen una luz muy especial y son muy nuestros, son muy de los que somos de esta tierra.